Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan el día de hoy. Como es de su conocimiento, el pasado miércoles la periodista Marta Obeso, de Esfera Noticias y la revista Naturopatía, hizo esta pregunta sobre la incorporación de la medicina tradicional, la partería en el IMSS-Bienestar y en este proceso de federalización. Ya hemos escuchado la parte del marco normativo y cómo se está modificando la esfera científica, de investigación y también de defensa del conocimiento. Y lo que queremos presentar en este momento es cómo las parteras están integradas desde hace 43 años en el proceso y en el modelo de atención integral a la salud del IMSS-Bienestar desde su nacimiento como Coplamar. Tenemos un breve video para describir esto de mejor manera. En 1979 nació el IMSS-Coplamar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional. Por primera vez, la atención primaria a la salud llegaría a los lugares más apartados y atendería a las personas que menos tienen. Su modelo de atención integral a la salud vincula estrechamente las acciones médicas y preventivas con la participación de la comunidad. Se otorgan servicios gratuitos de primer y segundo nivel con una red asistencial y preventiva, además de acciones de promoción y educación para la salud. Y como el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, también se integran conocimientos comunitarios y se brinda atención en lenguas originarias donde se cuenta con personal bilingüe. El IMSS-Coplamar, hoy IMSS-Bienestar, es un programa que hace las cosas bien, está donde más se necesita y hoy es pieza fundamental en la transformación del sistema de salud de nuestro país. Con el IMSS-Bienestar, la salud es un derecho. Queríamos hacer esta presentación. Como se puede apreciar, en el modelo de atención integral del IMSS-Bienestar se vinculan estas acciones médicas con las preventivas y la participación de la comunidad, particularmente con las seis mil 664 parteras, 754 médicos tradicionales y 15 mil 775 voluntarios rurales de la salud. El modelo, se puede pasar la siguiente, tiene eso como su base, integrar los dos componentes, la atención médica con la acción comunitaria y la participación organizada y activa y corresponsable también de las comunidades, los individuos y las familias. Y la idea es que en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería de la medicina tradicional, ahí donde ya existe se mantenga y se fortalezca y ahí en donde se abandonó se reincorpore nuevamente a los sistemas de salud. Y justamente uno de los mejores ejemplos quizá está en el estado, vamos a ver ya los avances por estado, de Nayarit con el Hospital Mixto de Jesús María. Para ver ya los avances por estado, ya en Nayarit se opera el 100 por ciento de la atención médica en segundo y primer nivel, con 12 hospitales y 245 centros de salud, con una cobertura al 100 por ciento de médicos especialistas y también ya de 97 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, un total de 588 personas han recibido su basificación y el 100 por ciento del personal de hospitales y centros de salud ha sido capacitado. También ya concluimos la primera etapa de rehabilitación de hospitales con un ejercicio de 237 millones de pesos, que se suman también a los esfuerzos que está haciendo el Insabi para la rehabilitación del primer nivel de atención, en donde ya se cuenta con un 80 por ciento de avance. El abasto de medicamentos alcanzó esta semana un 96 por ciento de recetas surtidas completas. Y en este momento estamos en el proceso de adquisición de cuatro mil 331 piezas de equipo por un monto de 194.7 millones de pesos, ya tenemos un avance del 95 por ciento en el equipo de primer nivel y del 70 por ciento en el equipo del segundo nivel. También informar que del 4 al 8 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada quirúrgica oftalmológica en el Hospital de San Cayetano, que nos está sirviendo para recuperar mucho del rezago de cirugías. Había unas listas de espera muy grandes, se hicieron 962 cirugías de cataratas para abatir ese rezago. Pasamos al estado de Tlaxcala, también ahí ya con presencia en el 100 por ciento de las unidades, 10 hospitales, una unidad de especialidad médica, la UNEM de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama y 195 centros de salud. En Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas alcanzó ya esta semana una cobertura del 95 por ciento y 87 por ciento es la cobertura que tenemos en médicos generales y personal de enfermería. También en el proceso de basificación ya tienen base 648 de los mil 150 profesionales de salud que iniciaron el proceso y el 100 por ciento del personal de hospitales ha sido capacitado, así como el 77 por ciento del personal en los centros de salud en el primer nivel de atención. También en las obras de infraestructura y rehabilitación se concluyó ya con el ejercicio de los recursos de 157 millones de pesos en la parte de los hospitales, ya en un 100 por ciento de avance y 91 por ciento en las unidades de primer nivel. En el abasto reportamos un 90 por ciento de recetas surtidas completas. Y en cuanto a equipamiento se encuentra en este momento en el proceso de adquisición cuatro mil 135 piezas de equipo, con un avance del 75 por ciento en el primer nivel de atención y 50 por ciento en el segundo nivel. Y finalmente en el caso de Colima tenemos los avantes generales, ya también operando el 100 por ciento de las unidades de segundo nivel, cinco hospitales, un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud del primer nivel de atención. En médicos especialistas acalzamos ya en Colima la cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas y 74 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería. En el proceso de basificación tenemos 241 personas ya basificadas y el 100 por ciento del personal capacitado en el segundo nivel y 98 por ciento en el primer nivel de atención. Y en cuanto a las obras de infraestructura y rehabilitación, ya también concluimos la etapa de rehabilitación de hospitales con cinco hospitales ya al 100 por ciento en su rehabilitación, 130 millones de pesos es la inversión en su conjunto. Y el avance en el primer nivel por parte del Insabi reporta el 60 por ciento. El abasto de medicamentos es del 92 por ciento de recetas surtidas completas. Y en cuanto a equipamiento estamos en este proceso de adquisición de tres mil 606 equipos médicos que reporta un avance del 25 por ciento. Sería cuanto por mi parte, señor presidente, muchas gracias. 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 Gracias.